Le vamos a dar a los candidatos dos minutos para que abran sus comentarios y después vamos a hacerles preguntas y después vamos a tomar un descansito y vamos a pedirles las preguntas en las tarjetas que tienen ustedes en sus asientos. Vamos a tratar de cubrir el mayor número de asuntos que tengan, pero no vamos a tener micrófonos abiertos, pero nos pueden pasar sus tarjetas. Vamos a comenzar. La manera en que lo vamos a hacer, vamos a empezar con Katy Murillo, vamos a ir hasta allá y al final de la noche va a ser al revés. Katy, ya ves el timer, tienes dos minutos, por favor comienza. Buenas tardes a todos, soy Katy Murillo, la alcalde de Santa Bárbara y la orgullosa candidata para la asamblea. Por favor voten por mi dedicación al servicio público, viene de mi historia familiar, vengo de una familia de mujeres fuertes, una familia de uniones. Yo crecí en Islas Ángeles, mi mamá y mi abuela me criaron, mi papá estaba en la cárcel y yo estaba todas las tardes en la biblioteca. En UCSB estudié Bellas Artes y después de la graduación me quedé en Santa Bárbara con mi hermana Carol. Siempre trabajé en las escuelas públicas como maestra de arte y de teatro y siempre estaba y fui una periodista por 15 años. También trabajé en el condado de Ventura. Con éxito corrí para el City Council en 2011 y en ese tiempo el concilio se estaba oponiendo a las líneas de las bicicletas. También soy la primera latina que siempre que se eligió en el City Council y he trabajado en registro de votantes en la comunidad latina. Y lo que mi programa es la prevención de pantillas. Quiero proteger los recursos naturales y quiero dar seguridad a todos los californianos. También como mayor de una ciudad. Tengo muchas ganas de servirlos a todos ustedes como un asambleísta del Estado. Muchas gracias. Nuestro siguiente es Charles Cole. ¿Qué tal? Soy Charles Cole y estoy corriendo para esta oficina porque me parece que es tiempo para un cambio en nuestro gobierno. Nuestro gobierno está fuera de control, ineficiente y mal conducido. Y si no podría arreglar todos los problemas, por lo menos no quiero incrementar los problemas con un gobierno muy cargado. Entonces, pasando a mí, tengo 22 años, soy republicano, estudié en Santa Bárbara High School, fui a City College y decidí postularme. Tengo experiencia en contabilidad, negocios y estadísticas y creo que todo esto me puede ayudar. Para balancear el gasto y la deuda masiva de California o por lo menos tratar de hacer eso y ayudar a hacerlo. Y espero que voten por mí. Gracias a todos por estar aquí. Me da mucho gusto por estar postulado para la asamblea. Necesitamos que las gentes traigan soluciones a sacramento. Y tengo una historial y experiencia en estos asuntos. No soy de esas personas que nada más hablan sobre resolver problemas, sino alguien que haya resuelto problemas. La educación es lo que nos ha sacado de la pobreza y de todo. Soy un abogado, empecé como un fiscal y desde entonces he pasado mi tiempo entre educando a las personas como maestro y trabajando en las organizaciones no lucrativas. Tengo California, es un estado que deberíamos estar liderando a la nación en términos de políticas, pero nos hemos dormido en nuestros laureles. Les pido que elijan nuevos líderes en Santa Bárbara y en Ventura. Nuevos líderes y nuevas ideas. Gracias. Jonathan Abboud. Jonathan Abboud, gracias a todos por estar aquí. Soy Jonathan Abboud. Espero poder ser su próximo asambleísta. Mis padres emigraron de Líbano a este país en los 80 y 90. Aquí está mi mamá. También vivíamos en Los Ángeles también de la clase trabajadora y eso me ayudó a entender la ineficacia de las cuestiones ambientales. Mi mamá siempre me mandó a la escuela y me enseñó la importancia de él. Y siempre he estado preguntando por qué hay buenas y malas escuelas en primer lugar. Después vine a Santa Bárbara en el 2010. He vivido aquí por 10 años. Estudié ciencias políticas y he estado trabajando en el manejo de tecnología. Cuando nos hemos tenido aquí muchos problemas de seguridad pública y decidí que darme esta vista y trabajar para que se hiciera un autogobierno. Y me da mucho gusto que creamos el Distrito de Servicios Comunitarios y yo soy uno de los managers. Y en el 2014 me postulé para la mesa directiva y ahora ya estoy en ella por cinco años y ahora soy el más joven de todos los miembros de mesas directivas de California. Si pueden imaginar la necesidad de cambio en nuestra sociedad, me daría mucho gusto hacer ese cambio y me gustaría contestar sus preguntas. Ha sido un viaje precioso para mí y estoy esperando los siguientes cuatro años. Elsa Granados. Por casi 23 años, mi asociado y yo hemos vivido aquí. Aquí es donde trabajamos y hacemos nuestra comunidad el mejor. Quiero ayudar a hacer mis habilidades para servir a la comunidad. Sé que puedo hacer una gran diferencia de una manera social, económica y ambiental. ¿Por qué? Porque tengo un récord de crear cambio. Como directora ejecutiva del Rape Crisis Center, he trabajado en políticas en sacramento y hemos hecho la coalición para en contra del abuso sexual. Y he trabajado con los legisladores para patrocinar, para que los asambleístas nos patrocinen las diferentes legislaciones. Hemos hecho, tuvimos éxito en crear a nivel estatal que se nos diera fondos a todos los Rape Crisis Centers. Antes de venir a Santa Bárbara, conduje investigaciones para diseminar más de 13 millones de dólares en el área de San Francisco. Entiendo las regulaciones federales y estatales y siempre, todos los años a mí me hacen auditorías. Y lo que quiere decir es que siempre estoy haciendo, utilizando los recursos que me dan de la manera en que deben usarse. He aprendido a través de estar involucrada en la ciudad, cómo puede el gobierno interactuar con otras entidades para beneficiar a las comunidades. He trabajado de manera legislativa para tener unos buenos resultados en mi distrito. El señor Steven Blum, gracias por la invitación. Me da mucho gusto venir a la Organización de Mujeres Votantes. Hasta traje mi pluma que me dieron ellas. Y por favor, donen a la Liga. Les quiero pedir que lo hagan. Entonces, son una audiencia difícil. Entonces, obviamente estoy corriendo para la Asamblea y tengo el currículum, la experiencia y las ganas para hacer este trabajo bien. Todas estas personas que están aquí también son muy buenas porque es muy bueno porque los votantes tienen muy buenas opciones. He servido en muchas posiciones de liderazgo. Fue el presidente de la Unión de Maestros en Ventura, 12 años en la mesa directiva de Ventura County Community College. Y también en la mesa directiva de Community College de California. Fui a Buena High School, Ventura High School y Carl Lutheran. También fui el coach de Pista y Campo en Ventura High School. Estoy, soy maestro en Carl Lutheran. Y estoy en una organización que también representando a personas que tienen enfermedades mentales. Y soy doctor en leyes. Lo mejor que puedo ofrecer, sin embargo, es que me gusta y puedo traer a las personas y unirlas para resolver problemas. ¿Por qué me estoy postulando? Porque siempre me preguntan, ¿por qué quieres hacerlo? Y para mí es porque California está en una situación muy especial. Tiene muchos problemas y muchas, muchas cosas. Y ya no tengo tiempo, así es que tienen suerte ustedes. Steve Bennett es nuestro siguiente candidato. Gracias a la Organización de Mujeres Votantes de Santa Bárbara por darnos esta oportunidad de comunicarnos con el público. Me parece que tengo una historial que está perfecta para los retos que tiene California en este momento. He pasado 20 años enseñando economía en los Estados Unidos e historia de los Estados Unidos. Y esta es una muy buena historial. Pasé 19 años en la mesa directiva del Condado de Ventura como supervisor. Y estuvimos haciendo muchos programas que el Estado nos ordenaba. Muchas de las cosas que hace Sacramento es que eso me va a ayudar mucho para representarlos a ustedes en la asamblea. Me gusta mucho proteger los espacios abiertos. También he pasado leyes para parar a las compañías petroleras. Me gusta también fijarme mucho en la vivienda y todas estas cosas. Las cosas que la gente no puede alcanzar cuando hay un ingreso inequitativo. Charles, vamos a ver la primera pregunta. Vamos a hablar sobre casas a precios accesible. Estamos viendo cada vez más, estamos viendo en nuestro distrito edificios más altos. ¿Tú piensas que la legislatura debe de hacer las reglas como SB50 o es una cuestión de la ciudad? Tienes un minuto. Me parece que hay una falta de vivienda, no solamente de aprecios accesibles. Yo supongo que esta cuestión es un asunto a nivel estatal, porque si le permites a las cuestiones locales decidirlo, van a decir, no, no quiero nada más, no quiero más casas para personas de precios accesibles o para otras personas. Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, vamos a saltar aquí. Jonathan, tu siguiente pregunta. Vamos a hablar de un minuto. Un minuto. Apenas presa ese botón. Aquí vamos. Entonces, Jonathan, la misma pregunta. Jonathan, la primera, hay una reducción en casas o hay pocas casas que es de las menos de las que necesitan. ¿Qué es lo que tú piensas? Una de las razones por la que estoy corriendo es por las casas a precios accesible. La gente cada vez está pagando más rentas y hay veces no pueden pagar su propia casa. Me parece que el enfoque debería de ser, debería de ser el construir casas a precios accesibles. Necesitamos incentivar, darles oportunidades a los gobiernos locales. Pero creo que ha habido una falta de construcción en Ventura y es uno de los problemas que hemos obtenido. Y en Santa Bárbara, lo único que está construido es para las personas de mayores ingresos. Entonces, las personas de en medio y abajo han sido muy lastimadas por estas políticas. Entonces, debería uno fijarse también en el transporte público y también necesitamos incentivar esto. Gracias. Así que vamos a volver a empezar. Después, así que voy a ser el líder hoy. Como dijo mi amigo Steve, es que la brecha de ingresos es tremenda en este país y en este estado. Y hay muchos aspectos. Es el típico caso de un problema complicado que no tiene una solución simple. Nadie podría decirles en un minuto o menos, sino en un par de horas, quizá. Pero el estado y las localidades deberían trabajar en conjunto. Se necesita un enfoque multifacético para que las gentes puedan vivir en California. Podamos mantener a las gentes aquí. Hay muchos de mis amigos que sus hijos no pueden vivir en Ventura, por ejemplo. Se van. Las escuelas están perdiendo participantes. Entonces, es uno de los muchos asuntos que necesitamos tratar de resolver. Gracias. Como mayor de Santa Bárbara, he tratado de crear vivienda a precios accesibles. Nos han dado vivienda a precios accesibles de medios ingresos y de precios altos. Necesitamos reemplazar el dinero que nos quitaron de redevelopment, de las reconstrucciones. Teníamos viviendas que son preciosas que tenían los veteranos. Necesitamos eso otra vez y el estado va a decir que construyamos más las casas. Necesitamos dinero. También necesitamos las cuestiones de tierras porque si el estado nos da tierras baratas, podemos construir casas baratas. Lo que necesitamos es que las comunidades locales tengan una una que puedan funcionar para las gentes y para lo que están haciendo. Necesitamos hablar sobre esto, pero si el estado y las localidades, las ciudades se empiezan a pelear, nunca vamos a lograr nada. El enfoque que yo voy a traer a la legislatura es informado por más de más de 20 años, teniendo que decir no podemos construir, no vamos a construir en los espacios abiertos. Tenemos que construir dentro de las ciudades. Ese ha sido mi enfoque y me da orgullo que la mesa de supervisores aprobó viviendas para los trabajadores del campo. Pero el real mensaje que voy a llevar a la legislatura es que nunca vamos a tener suficiente vivienda si no nos enfocamos en las personas que ya tenemos para ofrecerles la vivienda. Elsa, hay pocas casas a precios accesibles. ¿Cuáles son tus soluciones para estos problemas? Y cuál es tu visión entre la ciudad y el estado? Creo que necesitamos tener una cosa entre una alianza entre el estado, el gobierno federal y las localidades que tenga también que ver con la cuestión ambiental. Y tenemos que resolver cuáles son las áreas que vamos a construir. No podemos construir hasta toda la costa, puesto que se están elevando. No tenemos suficientes recursos para las montañas tampoco. Entonces eso nos quita muchas áreas en donde podríamos construir. Entonces yo apoyo a la vivienda de alta densidad. Y otra cosa es que no podemos seguir tratando el área de los de los homeless. Hay muchas razones por las que la gente se queda sin casa. Campaña, financia y reforma. Esto es lo que está guiando las políticas en Sacramento y por eso es que necesitamos control local. Pero aún así necesitamos control en las finanzas. Aún cuando tenemos proyectos. 7-11 North Mill Pest. Ellos hicieron eso. No puedo hablar sobre los récords de los votantes. No estaba siendo negativo. Me da... Preferimos que enfatices tus cualidades. Todo el mundo puede decir lo que quiera y pueden decir que están haciendo... Están por casas a precios accesivos. Pero tuve que crear yo un grupo para... Un grupo para hablar sobre sobre vivienda y por eso nos ganaron. Estos son hechos. Gracias. Gracias. Estábamos en esa... Vamos a la siguiente pregunta. En los últimos años, este distrito ha experimentado una sequía, fuego, mucha lluvia y se ha aumentado el nivel del mar. Todo esto ha sido incrementado por el cambio climático. ¿Cómo podrías proteger a las comunidades costeras? Bueno, yo soy el abogado ambientalista. Yo lo que hice es por la energía para que las personas... También he tenido el voto de sostenibilidad para evitar los gases de green green. También hablé para protecciones para los... Lugares donde viven los trabajadores. Entonces, algunas de las políticas que se han hecho es que hay un proyecto de recuperación. Eso... Ese tipo de cosas no está lidiando, por ejemplo, con los plásticos de uso único. Dijeron que no podíamos tirar más basura. También... Dijeron que no podíamos parar. 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 Por favor, vean el reloj. ¿Cuáles son tus prioridades si eres elegida para proteger a las comunidades costeras? Yo apoyo ESBI Siena, que hizo Kevin de Leon para reducir los gases verdes de green gases. Y necesitamos también pensar en una manera diferente de hacer el transporte en nuestra área. Pero también necesitamos transicionar de las cuestiones fósiles a otro tipo de energía. Y también necesitamos ver cuáles son los vehículos que utilizamos públicamente. También voy a tratar de ser... que nos hagamos responsables de que nos vamos moviendo hacia las metas para el 2045. Kathy, ¿qué tal sobre el cambio climático? Gracias. Esa es una crisis completamente ambiental y nos tenemos que adaptar al cambio. Necesitamos detener lo que está creando todas estas situaciones. Me gustaría hacer notar como miembro de SBCAC, de la Asociación de Gobiernos, que está tratando de implementar una ley que trabaja con las comunidades locales para detener a las personas para que no usen su coche tantísimo. Especialmente hablando de las comunidades latinas. Estamos trabajando con la Liga de Mujeres Votantes y SBCAC. Es un proyecto de viviendas en donde vamos a evitar que la gente necesite estar viajando de un lado para otro para trabajar. Gracias. Steve Blum. La misma pregunta. ¿Puedo repetirla? No, creo que lo recuerdo. Estoy viejo, pero todavía tengo un poco de memoria. Gracias. El cambio climático es un problema que todos estamos conscientes y estamos muy al pendiente en esta área, incluyendo otros problemas. Ese es el más grande para mí. Si no lo resolvemos, entonces no vamos a estar aquí. Así es que no tendremos ningún otro problema. Necesitamos atacar este asunto de muchos ángulos. Necesitamos arreglar el ambiente para... No quiero ser la generación que deja a nuestros hijos y nietos en un planeta inhabitable. En California ha sido un líder y espero que continúe siendo un líder en el país y en el mundo. No puedo pensar en ningún otro asunto que sea más importante. Charles. Yo pienso que el cambio climático es que siempre ha cambiado y va a seguir cambiando, sin importar que trates de arreglarlo a través de políticas o cualquier otra cosa. El clima cambia y por eso tenemos palmeras en el Sahara y eso es lo que sucede. Trata de arreglar el área aquí, el nivel del mar se va a elevar y eso va a pasar, no importa qué. Y para mitigar eso, necesitamos movernos más lejos del mar o agregar arena o no sé qué más podemos hacer. Gracias. Steve Bennett. Este es un tema muy difícil para un minuto. El cambio climático es la amenaza para todos nosotros. El cambio climático es muy, muy serio. Y es muy, muy importante porque cuando el Sierra Club estaba haciendo sus apoyos políticos, ese era el asunto en el que se enfocaron. Como nada más tengo un minuto, me da mucho orgullo decirles que el Sierra Club me dieron su apoyo político y su recomendación para que la gente votara para mí por el Distrito 37. En relación a las cuestiones específicas, pudimos parar que en Ventura ya no se sacaran más petróleo. Estuvimos trabajando con Salud Carvajal para incrementar el transporte de bicicletas. Jonathan. Sí, el cambio climático es la amenaza más grande. La gente está pensando en ya no tener hijos porque no quieren pensar en un mundo que esté destruido por el cambio climático. Una de las cosas que la gente no sabe es una información nueva. Es que Santa Bárbara y Ventura somos los que hemos tenido más calientes. Son 2.3 grados centígrados de aumento. Y lo que quiero es que nuestras comunidades se muevan y eliminen las emisiones que nos están llevando a este problema. No necesitamos más petróleo ni gases en nuestro estado. Yo apruebo y estoy de acuerdo con las utilidades que sean propiedad de las comunidades. Y también estoy tratando de tener un proyecto de un millón de dólares para preparar las comunidades para los fuegos. Vamos a hablar sobre innovación y trabajos. Jonathan, si eres elegido, ¿cuáles serían tus acciones para aumentar la innovación y crear trabajos? Gracias. Yo he hecho esto y en mi carrera de manejo de tecnologías todos tenemos muy buenas ideas. Creo que la educación es el primer paso que podemos dar para la creación de trabajos. Cada año estamos incrementando la deuda de cada persona por 30,000 dólares. No tenemos un seguro médico para todos. Entonces la gente tiene que trabajar para tener eso. Necesitamos las redes para darle la seguridad de que podrían enfermarse. Si tienen y no quedarse en la ruina. Todas estas son las cosas que se pueden hacer para innovar y pueden hacer que nuestro estado se mejore. Steve Bennett, ¿cuáles serían tus pasos para incrementar la innovación? Hemos estado enfrentando esta crisis de trabajos los últimos 20 años en Ventura, como todo mundo ha pasado esto en el sur de California. Es muy pocos trabajadores muy entrenados. Vamos a desarrollar a la fuerza de trabajo. Tenemos muchos empleadores, pero no encuentran suficientes empleados que están bien entrenados. Nosotros en la mesa de supervisores estamos trabajando muy de cerca con los negocios y les preguntamos cuáles son las habilidades que se necesitan promover en el condado de Ventura. Por ejemplo, tenemos una academia de enfermeras, de maquinistas. Todo eso es lo que nos han pedido para que esos negocios puedan tener. Se sientan cómodos cambiándose para acá. La misma pregunta. Necesitamos una reforma de impuestos. Necesitamos ayudarles a los negocios, no impidiéndoles. He estado trabajando los últimos cuatro años tratando de reformar nuestra comunidad porque tiene la comunidad de que no están ayudando a los negocios. Estamos en esta dicotomía de negocios y cambio climático. Hay muchas otras ciudades. Oxnard, por ejemplo, se unió a nosotros para alentar a los trabajos de altamente técnicos. Yo, por ejemplo, tengo un coche eléctrico. Hace muchos años empecé como maestro en las high school y en otras escuelas porque lo que necesitamos es lo mismo. Necesitamos las carreras que les paguen más dinero a los estudiantes al final del ciclo. Charles, lo primero que yo necesitaría hacer es reducir los impuestos para que los negocios no se vayan a Texas como ha estado pasando. Lo que necesitamos también es que la gente no venga de fuera, sino emplear a la gente de aquí. Y necesitamos ser más amigables con los negocios en todo el estado. Elsa. Las personas en la industria del petróleo les da miedo perder su trabajo porque ganan bien. Lo que necesitamos hacer es con una transición para crear trabajos. También les da miedo perder sus trabajos debido a la automatización. Y pienso que deberíamos utilizar los ahorros que hagamos en la industria de petróleo para reentrenar a los trabajadores. Tengo una hermana que trabaja en educación temprana y le dieron la oportunidad para ir al colegio para mejorar sus habilidades. Todo mundo tenía esa oportunidad allá y ahora ya están en mucho mejores posiciones para apoyar a sus trabajos. Yo trabajaré con las universidades y las instituciones educativas para alentar a los empresarios para que ofrezcan mejores trabajos. También quisiera trabajar en cuestiones de la agricultura para promover la farmacia, para incrementar que sea más sostenible el campo. Cuando el clima se fastidia más, ¿verdad? Entonces necesitamos trabajar en eso. Yo voy a trabajar con los grupos para encontrar inversionistas para que hagan inversiones en este tipo de trabajos que creen mejores trabajos para la gente y salven nuestro clima. Creo que es un mito que todos estos negocios están saliendo de California. Algunos 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 se van, algunos vienen y otros la mayoría se quedan. Nosotros somos un paraíso. Las casas a precios accesibles son un problema para porque los trabajadores no pueden vivir aquí y no pueden obviamente moverse para acá por los precios de nuestras casas de las rentas. Pero necesitamos tener nuestra economía que siga creciendo. Es la quinta economía más grande en el mundo. Entonces cuando decimos que los negocios no están haciendo bien aquí es un mito, pero necesitamos seguir siendo prósperos y que ellos prosperen. Necesitamos seguir trabajando para llenar los trabajos del futuro. Elsa, la siguiente pregunta es para ti. Una de las áreas en que la legislatura es la educación y los fondos. ¿Cuáles son tus puntos de vista de los colegios comunitarios y de las universidades y apoyas la educación superior gratuita? Delane me dijo algo en la Constitución de California, es que tenemos la orden de darle fondos a la educación primero que a nada. Entonces hemos dejado a los intereses especiales para que no sea. Entonces yo apoyo eso. Voy a pelear por la educación y voy a y apoyo a los colegios comunitarios como lugares de entrenamiento de información y para mejorar las habilidades de las personas. Y estoy a favor de precios accesibles para la educación. ¿Cuál fue la segunda parte? Y está repitiendo la pregunta. Obviamente todo esto cuesta dinero. Si apoyo la educación barata y están tratando de lograr que se den 6 billones, 2 billones por UC para Cal State y para los colegios comunitarios. Hay unos programas buenísimos que tienen. Necesitamos incrementar las inscripciones en nuestros colegios comunitarios y ofrecer becas. La misma pregunta. Si el resto del mundo puede proporcionar. Estoy hablando del mundo desarrollado. Todo el mundo puede ofrecer universidad gratuita y en los Estados Unidos por alguna razón no hemos logrado hacerlo. Nosotros hemos hecho elecciones con diferentes valores. Sí, apoyo, entrenamiento de universidad barata o gratuita. La segunda cosa. Necesitamos enfocarnos para que cada persona joven sea tan productiva como puede ser. Me da mucho orgullo saber que la Asociación de Maestros entrevistó a todos los candidatos. Ellos son la organización más grande en el estado y me han dado el apoyo. Y por ello, espero que podamos ser como Noruega, que tiene un gran número de personas que están trabajando. Ok, Jason, tus pensamientos, por favor, sobre la educación superior. He tomado clases en cinco diferentes colegios comunitarios. Y ese fue... Las personas deben pagar lo que puedan pagar por cosas que alguien puede pagar. ...en los hijos que puedan pagar por cosas que pertenece... ...el gran número de niños que no tienen que pagar por las personas que están en la alcuna... ...en la alcuna de valores que no tienen que pagar por las empresas que no tienen que pagar... ...el día... Gracias. 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 Una cosa que las gentes no saben es que la mayor parte de la gente que no tiene donde vivir antes estaba en los condados donde viven. Entonces, yo pienso que lo que se tiene que hacer, porque en realidad la gente ni siquiera debería convertirse en gente sin viviendas, yo pienso que las personas que no tenían, que tienen problemas de salud mental, el gobernador previo cerró muchos, muchos de los centros de salud mental. Yo pienso que el modelo de darles vivienda a las personas que no viven en un lugar y después darles servicios es importante. Y algo que se hace en mi agencia de los servicios de Isla Vista con United Way es que ayudarnos a limpiar donde vivimos y les pagamos por ello para que tengan dinero, ingreso y puedan seguir adelante. La misma pregunta para Charles. Como dices, hay que enfocarse en vivienda, hacer más viviendas para que esas personas tengan viviendas y enfocarnos en entrenamientos de trabajo para que estas personas tengan viviendas. Y en términos de salud mental, nosotros cerramos todos los centros de salud mental en California. Y es ridículo. Estas gentes necesitan ayuda y les quitamos la única opción que tenía. Yo pienso que deben regresar y ayudar a estas personas. Pero como dijo Stephen, hay muchas diferentes facciones y no hay solamente una respuesta, pero yo trabajaría con cualquiera, demócrata o republicano, para lograr esto. ¿Y cuál es la misma pregunta? ¿Y cuál es la misma pregunta? Bueno, con la reconocimiento de que es un problema complejo, precios de opioides para la salud mental, la falta de vivienda. Les voy a decir lo que hicimos en el condado de Ventura para hacernos socios con las ciudades. Entonces, hace unos años, la supervisora Kathy Long y yo, dijimos que pagaríamos 50% del dinero y del costo de hacer el albergue y nadie nos ayudó. Después dijimos que pagaríamos por 50% de un albergue con servicios y con el dinero. Y también nadie quiso trabajar con nosotros para la tercera vez. Nosotros dijimos que íbamos a utilizar la propiedad del condado y finalmente pudimos abrir uno. Pero uno, pero se tiene que hacer muchas más cosas que crear un albergue y se requieren muchos servicios. Kathy, la gente sin bien es un tema federal y se requiere que trabajemos con los líderes nacionales y eso cambió. Cuando cambió el liderazgo nacional, el Estado está respondiendo para pasar una iniciativa de California para cambiar el sistema de medicamento para responder hacia las personas que no tienen vivienda, específicamente las personas con salud mental. Entonces, el Estado está haciendo un grupo y lo que están haciendo es que están tratando de ver cómo pagar suficiente para el tratamiento de cuidados y salud mental. Pero se necesitan lugares con espacio y servicios. Hablando de lo loco, esto de los locos, para cambiar las cosas, necesitamos cambiar cómo se hacen. Si siguen eligiendo a las mismas personas, las mismas personas van a tomar las mismas decisiones. Se tienen que elegir a personas que entienden los problemas y van a cambiar los resultados. Yo estudié psicología y trabajé con la ley de psicología y yo voy a ir a Sacramento a ayudar con leyes que sirven. Los problemas son muy difíciles. Los problemas son muy harsher porque de la falta de economía, la economía, la reforma y la reforma. Y así es como vamos a cambiar nuestra economía. Falta de vivienda, problemas de salud mental, pero lo único que interesa es el dinero que se les da a los candidatos. Elsa, yo estoy de acuerdo que es una crisis nacional y hemos dejado que los gobiernos locales y las organizaciones sin lucro lo resuelvan. Necesitamos una sociedad para poder resolver no solamente un sitio en donde poner a las personas y los servicios también. Me da gusto que el gobernador de Nelson está visitando diferentes lugares donde se pueden hacer albergues. Pero en realidad necesitamos un plan. Necesitamos ver las razones por qué las personas no tienen vivienda. No podemos usar las mismas soluciones para las diferentes personas que tienen falta de vivienda. Algunos tienen que ver con pobreza. Otros tienen problemas de violencia. Yo lo sé porque yo trabajo con personas que tienen esos problemas. La primera es para los costos de cuidados de niños son astronómicos. ¿Qué es lo que piensas sobre este tema? Yo era uno de los muchachos de los niños inteligentes. Fue un producto de los cuidados después de la escuela. Eso pienso que debería haber cuidados infantiles para los hijos de los papás que no pueden recogerlos inmediatamente después de la escuela. No puede ser gratuito. Siempre alguien va a estar pagando por eso. Pero lo que creo es que debe haber algo y alguien cuidando y ayudando a los niños que los papás no pueden cuidarlos. Pero prefiero que sus papás estén ahí. Jonathan. ¿Qué es lo que tú piensas en todo esto de los niños? Esta ha sido parte de mi plataforma desde que decidí correr. Desde que los papás tengan su dinero pagado antes de que nazca y cuando nace el niño hasta después de que sale de la escuela. Es un asunto muy importante para especialmente para las mujeres solteras de que puedan ir a trabajar y puedan tener la paz mental de que su hijo va a estar cuidado porque puedes o no trabajar y perder ese ingreso o pagar un montón de dinero para que alguien te cuide a tu niño. Entonces, después de unos años, los niños ya están listos para ir a la escuela, pero es importante asegurarse de que todo el mundo tenga acceso a esto. Y esto también da trabajos y entonces todo el mundo nos podemos apoyar unos a otros. Entonces Stephen Blum. Sus preguntas están duras, pero sigan donando a la Liga de Mujeres Potentes. Cuando dices cuidados infantiles universales y hablas desde el nacimiento, pero necesitamos ayudar a las personas que lo necesitan. Los cuidados en ellos son muy caros y les estamos incentivando a la gente a que no trabajen con una persona que gane el salario mínimo puede pagar todo su salario para que cuiden a sus hijos. Y esto no es algo bueno y necesitamos incentivar que la gente trabaje en lugar de lo opuesto. Y le he visto a la gente y me dicen no puedo trabajar porque están y están en welfare y necesitamos que cambiar eso. Apoyo el cuidado universal de niños. Es un asunto de mujeres. Los dos padres deberían poder tener carreras importantes. Y el cuidado de niños es muy importante. La preescolar es muy importante. Debería de ser parte de todo el paquete para alistar a los niños para la escuela, especialmente a los que están aprendiendo inglés. También los programas después de la escuela es más que el cuidado durante el día. Es enriquecimiento cultural, deportes, ayuda con las tareas y que tengan algo que hacer después de las clases. Monique Limón se trataba de ayudar a los trabajadores de cuidados infantiles porque eran un grupo que se les pagaba muy poco. Muchísimas gracias por esa pregunta. Yo apoyo lo del apoyo general de cuidados infantiles. En el condado de Aventura trabajé por cinco años en First Five. La inversión más importante que una sociedad puede hacer es invertir en los niños. Sus cerebros están formando y formándose muy rápido. Por lo tanto, es que First Five es uno de los pocos programas que tienen el apoyo de los dos partidos en este país. Y lo podemos hacer que siga así si cambiamos nuestras prioridades en el país y en California. Quisiera enfatizar también y finalizar que en Noruega la meta número uno es tratar de hacer que las gentes sean tan productivas como puedan y por lo tanto invierten en este tiempo tan temprano y tienen el 82% de los adultos trabajando en Sagranados. Hay veces todo mundo oímos que dice el futuro de nuestro futuro y es cierto y todo aplaude, pero si es cierto necesitamos invertir en ellos. Yo apoyo los cuidados universales para niños porque es muy desproporcionalmente afecta a las mujeres. Lo que sabemos es que cuando invertimos en las mujeres incrementamos el bienestar de las comunidades y quiero que nuestras comunidades se vayan para arriba. También apoyo apoyo que se mejoren los trabajos para estas personas que se dedican a esto porque muchos no pueden trabajar en eso porque por lo poco que pagan y estas son las personas que tienen nuestra confianza para que cuiden a nuestros niños. Gracias. 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 Vamos a tratar si se puede combinar con los fideicomisos. AUD pasó en Santa Bárbara y esto terminó elevando los precios de las propiedades y eso se hizo. Se necesitaban demoler las casas para poder hacer las casas. Esto subió los precios, por ejemplo, de Mark y las unidades que se están haciendo en Haley Street que se están quitando las casitas azulitas que había y cuando se construye otra vez está costando tres veces más. Entonces, ¿cómo incrementarías la vivienda en carpintería y ventura? Para reducir, se tendría que reducir las regulaciones para construir las casas, hacer más fácil los procesos y dejen que las gentes decidan lo que quieren hacer con sus propiedades. Creo mucho en las propiedades personales y en los derechos personales. Y si alguien quiere hacer algo, quiere construir casas a precios accesibles, qué bueno. Si quiere construir una casa, qué bueno. Si quiere construir apartamentos de renta, ok, también vamos a tener y lo hacemos para la gente que vive en la ciudad o en el condado. Creo que necesitamos enfocarnos más en las personas del estado que de las personas que están fuera del estado. Elsa, la segunda pregunta. Bueno, lo que quiero es asegurarme que carpintería y ventura tenga más opinión en cuánta vivienda se construye porque necesitamos balancear nuestra necesidad de viviendas con las preocupaciones ambientales. Todo el mundo estamos de acuerdo en que necesitamos más viviendas, pero no pasó tanto tiempo de que Kachuma estaba en niveles muy bajos. Vamos a seguir viendo. Vamos a tener ese tipo de cosas. El año pasado tuvimos mucha lluvia, pero este año no tanto. Entonces, ¿cómo vamos les vamos a dar agua? Vamos a tener suficiente agua para pelear con los fuegos. Sí, definitivamente necesitamos más vivienda para nuestros maestros, para nuestros bomberos, para los dueños de negocios pequeños, pero necesitamos contar con nuestros recursos. La solución es desarrollar con la mayor parte de densidad que la comunidad puede aceptar. La comunidad necesita trabajar con todos. Las iglesias, con los negocios grandes, los chicos, los milenios. Necesitamos las ubicaciones, un mapa donde tenga sentido que se hagan casas. No se puede hablar de vivienda sin transportación. La gente necesita moverse a sus trabajos, a las escuelas. Entonces, ¿está viendo en carpintería? La storage es más chocosa. La, la altura. Tres pisos. Es mucho. Es terrible para los locales en Ohio. La gente no más quiere chasas de un solo piso. Entonces, el permitir unidades accesorias es una buena solución. Bueno, todo lo que yo escribí ya se dijo. Entonces, voy a repetir un poco. La ley SB50 no les gustó a las personas. Una de las cosas es que las ciudades iban perdiendo el control. Es un asunto local y estatal. Se supone que las ciudades tienen que construir cierta cantidad y algunas ciudades no pueden construir tantas como otras ciudades. ¿Qué tal los mobile home? Hay muchas cosas que se pueden hacer para dar más casas a precios accesibles, pero necesita ser una prioridad. Pero ¿qué otros problemas están causando? Esta siguiente pregunta les va a gustar mucho sobre ustedes y su historia. Vamos a empezar por Jason. Desde el público, cada uno de ustedes habla sobre cómo han sido mentor o contratado las metas de las mujeres de la manera en que tienen ustedes influencia. Yo he guiado dos organizaciones no lucrativas en años recientes. He contratado a ocho personas, más o menos, y siete en cero mujeres en Santa Bárbara. Y por ejemplo, Jennifer Smith, Julia Lara, yo estuve trabajando con ella. Esos son ejemplos. Por ejemplo, siempre me da mucho gusto decir que Planned Parenthood me ha dado el 100% de calificación. Y espero poder ser el mentor de mi hija Emily. Y siempre he tenido mujeres en mi clase. Y mis alumnas de leyes, todavía tenemos pocas. Y no es un mundo muy diverso, pero es importante. Elsa, ¿qué tal tu experiencia en esta área? Yo trabajo ahí y muchas mujeres vienen a ser voluntarias y a trabajar ahí. Y hemos tenido conversaciones muy formales, hablar sobre profesionalismo, ética de trabajo y muchos otros temas que pueden afectar a alguien al desarrollar su carrera. No solo eso, sino que siempre he construido una relación con ellas. Tanto así que cuando se van, me llaman en su siguiente trabajo y me dicen que tengo este programa y trato de ayudarlas. Yo fui la presidenta de mujeres de color y lo mismo hice. Y a través del estado estuve siendo mentora para diferentes. Es muy importante para mí ser mentora de mujeres, no solamente en modos informales, sino también formales. Yo siempre he sido la persona que soy la mentora para gente que se postule para una carrera política. Veo a Rose Muñoz. Rose es parte de la mesa directiva de las escuelas. Me da gusto que te hayan elegido, Rose. Y tenemos las mujeres jóvenes que he ayudado y también a mujeres más grandes. Es mi interna y ahora tengo un hombre joven. Entonces, en el concilio siempre he presionado al administrador para que contrate a las mujeres en posiciones de liderazgo. Y casi el 20 por ciento de nuestra policía son mujeres y eso me da mucho orgullo. Bueno, yo fui el coach de mujeres, del equipo de mujeres de vista y campo. Las cosas atléticas para mujeres empezaron en los 70. Entonces, he dado clases y he sido el coach de cientos y cientos de mujeres. Ahora una de ellas es una cardióloga. Su tío es dueño de una tienda de bagels. Ella me dijo un día, desde las clases de pista y campo, ella aprendió que ella podía hacer lo que quisiera. Y ese es exactamente el mensaje que yo doy. Simplemente pueden lograr lo que quieran, solo háganlo. Yo trabajé con la unión por muchos años y el 80 por ciento de los miembros son mujeres. ¿Cómo has sido mentor o has contratado o avanzado las metas de las mujeres en tu círculo de influencia? Bueno, como alguien que nunca ha tenido una posición, como el de estas personas, no puedo decir que he hecho nada de eso, de ayudar a promover o asistir, porque he estado estudiando. Pero definitivamente, si ellas quieren seguir sus metas, tenemos que ayudar a todas las personas a lograr, porque todo el mundo debe de tener la posibilidad de lograr lo que quieren. Estoy orgulloso de que la primera mujer CEO de Ventura fue alguien a quien contratamos en un voto de 3-2. Yo fui uno de los 3 votos, yo fui uno de los 3 votos que decidió contratarla. Eso fue, rompimos como quien dice, con todo, porque muchas mujeres ahora ya tenemos moviéndose hacia arriba en Ventura. Yo hago un taller en Ojai y yo fui el que encontré fondos para este grupo. Carmen Ramírez en Ojai, por ejemplo, en el concilio. Yo le ayudé con su campaña cuando había un esfuerzo para quitarla del puesto y me aseguré de que no la lograran quitar. En el departamento de bomberos fue mi meta incrementar y tengo muchísimos otros ejemplos. Gracias. Jonathan, como hombre, sé que es mi responsabilidad hacer todo lo que pueda en esta área. Cuando el presidente de estudiantes de UCSB apoya a una mujer para que me reemplazara. Una de mis internas en mi oficina ha estado trabajando en la asamblea y algunos me han estado viendo. Me han dado su apoyo gracias a que una de mis internas está trabajando en Sacramento ya. Otra cosa que me gusta hacer es que cuando contratamos algo en nuestro distrito es contratar a mujeres de color y de todos los diferentes campos. Mi campaña está hecha por mujeres en total. Ahora vamos a empezar contigo Elsa. Voy a combinar dos. Santa Bárbara está lidiando con muchos asuntos de transportación del 101, el acceso a Montecito, la posibilidad de glorietas y todas esas cosas. Y todo esto también es cierto en Ventura. Entonces la pregunta es, los ciudadanos y oficiales de Ventura, sería muy bueno que nuestra persona asambleísta podría sentarse en el comité si fuera elegida. Y cuál sería tu segunda preferencia y vamos a empezar contigo Elsa. Si tuviera antes de hacer un compromiso necesito cuáles son las oportunidades y otro para trabajar con mis constituyentes para ver cuáles son los comités que sería mejor servir en relación a cuáles son nuestras prioridades y nuestras necesidades. Una de las cosas que me dicen los votantes en mi lugar es que se sienten ignorados por los legisladores. Sienten que no tienen tiempo, no los conocen, no los visitan, no los escuchan y quiero cambiar eso. Quiero tomar pasos muy definitivos para asegurarme de que los votantes sientan que tienen acceso a mí y a mi oficina. Entonces voy a tomar esas decisiones sobre la selección de comités en relaciones lo que cuáles son las prioridades de los votantes en mi distrito. Gracias. Como miembro de la Asociación de Gobiernos de Santa Bárbara, he estado supervisando la ampliación del 101. Y va a tomar cinco años más y sé que muchas personas no están contentas con las glorietas. Fue un proyecto que fue aprobado hace muchos años. Entonces todo ya está adjudicado y me parece que las personas han hecho lo mejor que pueden en ese tema. A mí me gustaría estar en un comité en el que me asegurara en que nuestro estado tuviera un presupuesto que fuera responsable. Me parece que el de agua es muy importante también porque depende de cuáles son los dineros que vendrían aquí. Y gracias por el Comité de Transportación, Steve Bennett. Muy fácil. Y ese es el Comité de Recursos Naturales y el de agua. He servido muchos años en Fox Canyon, en el comité que maneja las aguas de una aventura. Hay tantos asuntos sobre el agua y he pasado los últimos 20 años trabajando en asuntos de agua. Y me parece que puedo traer bastante información tanto al asunto del agua y de recursos naturales. Serían mis dos primeros, mis dos primeros, pero no creo que nos van a dar todas las elecciones. Sí, yo voy a hablar con los líderes en Sacramento y cuál es lo que me sirven. Es mi título ambientalista. Ampliando el freeway, solamente hacer eso fue una mala idea. Es una solución del siglo XIX con problemas del siglo XX. Si estamos en carpintería, hay problemas, pero una vez que se abre, porque se trata de equilibrio, más gente se mueve en el freeway. Entonces, si tú aumentas las líneas, entonces se empieza a llenar. Entonces, lo que necesitamos es dar trabajos en Santa Bárbara. Cuando damos trabajos en Santa Bárbara y la gente vive aventura, entonces lo que necesitamos es alentar los pases. Se acaba el tiempo muy rápido. Steve Plum. Sí, a mí no me molestaría estar en el de transportación. Él ya lo mencionó, Steve. Uno de los dos vamos a hacer los nuevos y te van a poner en los comités que te van a poner. Yo me gustaría el de educación y el de servicios sociales y el sistema penal. Eso son las tres cosas que a mí me llaman la atención y también lo del presupuesto. En función de la transportación, ya se ha mencionado, es un problema y va a continuar siéndolo. Y la solución, una solución causa otro problema. Hablando de casas a precios accesibles, entonces hay que pensar hacia adelante y ante ese tiempo para no crear más problemas después. No me voy a comprometer a ningún comité, pero transportación es un montón de cosas. Es un montón de votantes que me están hablando. Por ejemplo, mi mamá es que la gente dice es que realmente dicen que se utiliza como una trampa para turistas. Ese me importa mucho. Por ejemplo, la línea de Amtrak, una parte va al océano y la otra se va y se corta y eso nos hace que tengamos más autos en los freeways. Entonces, también otro comité que me gustaría, el de recursos naturales y el de educación superior. Todas estas cosas a mí me gustarían. Así es que creo que me gustaría hacer un impacto en eso. Ok, Charles. Personalmente, a mí me gustaría ir a la Comisión de Responsabilidad. Esperemos que podamos detener al gobierno de desperdiciar tantos de nuestros dólares y otros comités. Eso depende de lo que mis constituyentes quieren. Yo estoy postulándome porque quiero estar donde los constituyentes me quieran, no donde yo quiera. Dependiendo de las comisiones y grupos en la máquina política de Sacramento. Pero depende de ustedes, yo estaré donde ustedes me pongan. Gracias. Esta va a ser nuestra última pregunta. Stephen Blum, voy a empezar con ti. Stephen, la pregunta es, ¿qué harías para proteger el derecho a las mujeres ante la amenaza de intervención judicial? Yo haré todo lo que pueda. Creo firmemente en el derecho de elegir de las mujeres. No creo que sea para otras personas a decidir. La Suprema Corte lo tiene bien con Robin Way, donde dice que la privacidad es un derecho fundamental. Y las personas tienen el derecho a privacidad. Por una razón, las mujeres deben de poder controlar sus propios cuerpos y tomar sus decisiones. Sé que es muy molesto para las personas. Lástima que sea un asunto que divide tanto. Yo, Jonathan, es un derecho de las mujeres, derecho a elegir. Yo obtuve el 100 por ciento de Planned Parenthood. La calificación dejó al 100 por ciento. Pero lo que sí les digo es que en la última legislación se pasó una ley. Sí, se pasó y se dijo que los abortos, servicios adoptivos, abortos, tenían que estar disponibles en las universidades. Una de las cosas que haría yo es expandir ese programa a los community colleges que tienen un montón. Y creo que podríamos impactar a muchas más personas. Y el gobierno federal ha sido un líder en el país para tratar de proteger los valores y eso lo apoyo yo. ¿Qué harías para proteger el derecho a las mujeres a los cuidados reproductivos? Una cortita. No creo en los abortos tardíos o después del nacimiento. Steve Bennett, como muchos de los candidatos aquí, yo también recibí el 100 por ciento de calificación de Planned Parenthood. Y todos como cinco, otros cuatro candidatos. Yo apoyo los esfuerzos de Planned Parenthood y los esfuerzos de las mujeres en este país para continuar teniendo el derecho de tomar sus propias decisiones sobre sus cuerpos y sus embarazos. Como Jonathan dijo, Jonathan en el estado de California, por lo menos le da una voz legal para tener contraataques, porque el sistema judicial está poniendo a las mujeres y su derecho a elegir en un gran riesgo. Vamos a ver cuánto tiempo podemos pelear y tomemos responsabilidad para elegir al presidente porque ahí es donde va a llegar esta pelea. Gracias. Kathy, gracias. Si Robbie Wade se quita, California va a seguir siendo un lugar seguro para las mujeres para tener un aborto. Yo también tengo el 100 por ciento de calificación de Planned Parenthood. Estamos tratando de seguir, de continuar dándole fondos a Planned Parenthood para los servicios de salud. Yo, en mi trabajo, ayudo a los adolescentes y siempre les digo, ustedes tienen el derecho de elegir si van a empezar una familia o no. Yo nunca he tenido hijos. Yo siempre quise ser una mujer profesionista y trabajé mucho en la universidad y nunca he dependido de nadie más. Y eso es lo que trato de enseñarles a estas mujeres jóvenes que pueden ellas hacer su propio futuro. Yo también recibí el 100 por ciento de Planned Parenthood. Nosotros hacíamos decisiones muy serias y mi esposa tiene su doctorado y dos residencias en Houston, en Texas. Y no me imagino estar en un país donde no hablas el tema y no tienes ese tipo de educación y lidiar con el sistema de salud. Entonces, cuando vivimos en Texas, vivíamos en Houston. Esto es cuando Texas estaba cerrando las clínicas para mujeres. Entonces, les dijeron que necesitaban ser como un hospital. Había muchos lugares en que no se podía tener cuidados para las mujeres. Era increíble ver eso en el siglo 21. Elsa, yo también tengo el 100 por ciento de calificación y eso me da mucho gusto. Yo estoy sin ninguna restricción, el 100 por ciento le apoyo a la mujer para que tome decisiones sobre su propio cuerpo. Yo veo abuso sexual y veo la justicia reproductiva, el control de los cuerpos de las mujeres bajo el sistema patriarcal. Y yo no estoy de acuerdo con eso y tenemos el derecho de controlar nuestros propios cuerpos. Y le agradezco mucho a la asambleista Limón y a la congresista Hannibal Jackson por el trabajo que han hecho en esta área, porque aparte de otras personas antes que ellas, han puesto las condiciones para que si estamos bajo ataque en este asunto a nivel federal, podemos resolver estos asuntos. Estas son todas las preguntas y los candidatos van a dar sus cierres. Les quiero agradecer a ustedes estar aquí todos y si ustedes no estuvieran aquí, no podríamos hacer todas estas cosas. También les queremos agradecer a TVSB por la Televisión Transit Pro, por sus servicios de traducción y Vijaya, Shane Revey y Lisa, que son un aplauso. Vamos a darles un aplauso a todo mundo. Y va a haber otro foro. Les aviso el 6 de febrero de 6 a 8 para los candidatos de la mesa directiva de supervisores del tercer distrito. Va a ser en el community center de Golita Valley. Así es que les puedo decir otra vez si quieren que lo repita. Entonces, vamos a darles 15 segundos. No, les vamos a dar 90 segundos. Vamos a empezar allá. Steve Pérez, 90 segundos. Muchísimas gracias para las personas que se me quedaron viendo. Eso nos ayuda mucho. Cuando nos escuchan, se pueden dar cuenta de que muchos candidatos con valores progresistas y me parece que la pregunta es no quién tiene valores progresistas, pero quién va a ser efectivo al implementarlos. Creo que yo tengo un récord de que quiero que ustedes sepan que he pasado muchas iniciativas que han retado a los gobiernos locales y ese ha sido un esfuerzo masivo que ha requerido organización. Como mil voluntarios, recaudamos un millón y medio para poder pasar iniciativas al respecto. Después de haber hecho eso, peleé por los límites a las campañas en Ventura y eso para reducir la influencia de las grandes capitales. He hecho muchos programas para los vulnerables, para los niños, para los viejitos, para las personas que necesitan ayuda. Hemos hecho un programa para los trabajadores de las granjas del campo. Tengo muchos apoyos de diferentes grupos. Espero que ustedes voten por mí. Steven Blum, muchas gracias por estar aquí. Y si salgo electo, me encantaría poder ayudar al programa. Soy nativo de California. Tengo viviendo aquí 46 años. Para mí es el paraíso y lo voy a mantener así. Tengo la confianza de que tengo la experiencia para hacer esto. También tengo el deseo. Una de las razones es porque California ha sido muy buena. Mi familia estaba en Guelfer cuando era un niño y ustedes pagaron por mis gastos. Y después fui a la universidad y los ciudadanos de este estado pagaron por mi educación. Nunca he olvidado la generosidad del estado y siempre he querido ayudar a las personas. Y esta será una manera más de hacerlo. Déjenme decirles cómo Sue Keith, alguien dijo de mí. Si quieres saber las cualidades de Steven es inteligente sin ser tremendamente molesto. Puede percibir los asuntos antes de que lleguen. Trae humor y sentido común para lograr el consenso. Él está muy calificado para ser legislador. Y no se les olvide donar. La siguiente candidata es César Ganados. Este año cumplo 23 años como directora de César. La prevención del abuso sexual es un asunto muy generalizado. Las soluciones no son fáciles, pero trabajamos todos los días en este tema. Tengo un récord de trabajar con personas de diferentes historiales e idiomas para quitar las estructuras de poder. Desde nosotros, los problemas que tenemos son complejos y difíciles de solucionar. Pero se va a necesitar un líder fuerte para lograr esto, para encontrar soluciones viables. Yo soy un advogado y en el centro del trabajo de la asamblea. Eso es lo que se necesita. Voy a trabajar por los ciudadanos de California. Si quiere alguien que les escuche, haga su trabajo, piense por sí mismas y tome decisiones correctas. Entonces, yo soy su persona. Hoy les pido que me apoyen. Si quieren alguien que trabaje por sus intereses y no para los intereses especiales que influyen a otros candidatos, voten por mí. Gracias. Gracias. Nuestro siguiente candidato es Jonathan Abboud. Gracias a todos los que nos vieron hoy en sus casas y aquí. Entonces, pienso cómo me importa esta campaña. Yo les voy a decir cómo lo he hecho, horas y horas. Y pueden ver mis zapatos después del debate. Y he estado hablando con los votantes cara a cara para decirles sobre mí, pero realmente para escuchar sus preocupaciones. Entonces, tengo un montón de cosas que me han dicho los votantes. Yo he estado abogando por mi comunidad y obteniendo resultados y eso es por lo que voy a ser el más efectivo porque yo ya he estado haciendo el trabajo y lo estoy haciendo, escuchando a las personas y todo. Y voy a trabajar con todos. No voy a ser solamente yo haciendo las cosas porque van a ser todos nosotros. Y quiero decirles que me ha apoyado. California Young Democrats, los jóvenes demócratas de Santa Barbara y Ventura, UCSB, Hal Conklin de Santa Barbara y Bob Guise, el Stan Rodden y el presidente del Distrito Escolar de Oxnard. Y gentes de Ventura, estas son las personas con las que he trabajado para lograr cosas. Me encantaría, me encantaría trabajar con ustedes. Por favor, pónganse en contacto conmigo y les dio su teléfono. Lo que dije antes es cuando alguien va a ser efectivo, va a hacer las cosas y va a lograr las cosas. El punto es, ¿qué es lo que se va a hacer? Si no se ha hecho nada, es pura palabrería. Entonces, ustedes no se pueden fumar en las playas, en State Street. Tenía bastantes cosas para votar. Yo apoyé las elecciones por distrito en Santa Barbara y Santa María. También ayudé al Plan Maestro de Bicicletas, el proyecto de recuperación y ya logramos eso. En J.P. Morgan también. Estas son las cosas. Cuando llegas a Sacramento, tienes que decir no a los intereses especiales. Los cuidados a la salud va a ser lo más importante que va a tener que lidiar la asamblea. No solamente impacta la salud, sino la economía, cómo pagamos a los empleados, la competitividad para el sector privado. Estamos compitiendo con otros países que están ofreciendo esto. Los cuidados de salud es súper caro, especialmente comparado con lo que se recibe. Voten por mí, jasondominguez.org. Charles Cole. Solo levanten las manos. ¿Cuántos de ustedes creen que sus legisladores están haciendo lo que quieren? ¿Vámonos. ¿Vámonos? Sí, un poco. Sí. Pues sí, eso es como debe de ser. Yo quiero aquí estar para saber lo que quieren decir. Estoy aquí para ustedes. Quiero que todos trabajemos juntos para que este estado sea muy bueno. Todos tenemos problemas y muchos asuntos y la máquina en Sacramento no nos está ayudando. Les pido su voto para que ustedes puedan recuperar su voz en las elecciones. CallForAssembly.com. CallForAssembly.com. Gracias. Y la candidata es Kathy Morillo. Gracias a la Liga de Mujeres Votantes por este foro. Me da mucho gusto. Tengo a Jack O'Connell, que fue... Él también era asambleísta y senador en esta área. Deben las Mujeres Políticas de Ventura, Sabrina Rodríguez. Y tengo a la mayoría de las escuelas de Santa Bárbara. Tengo a Cos y a CEHA que son muy ambientalistas para asegurarse que no se dañe a las poblaciones vulnerables. Y también en carpintería, L. Clark. Por la economía, Barry Yee y Dolores Huerta. Y las Uniones y el Caucus Latino. Hemos tenido muchas decisiones que hemos trabajado con el aeropuerto, el puerto y con muchos otros lugares. Fue un gran líder para hacer las cosas que se han hecho para cuando los desastres. Estoy lista para este trabajo y lista para servirles. ¿Qué tal? Un aplauso para todos. Candidatos, muchas gracias por unirse a nosotros esta tarde. Les agradezco su compromiso para la comunidad. Gracias a la audiencia por su presencia. Espero que hayan encontrado este foro informativo. Si desean hacer una donación, es www.santabarbara.org. Finalmente, por favor, asegúrense de votar y voten. Las boletas ya están llegando a las casas. Y el 3 de marzo es el té. A las 8 de la noche era mi trabajo terminado. Gracias y buenas noches. Gracias. 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 Gracias.